Bienvenidos a DJ Loco Cabana Perú, el canal de YouTube donde la fiesta nunca para. Aquí subimos videoremixes diariamente para que nunca te quedes sin contenido fresco. Y lo mejor de todo, subimos todos los géneros musicales, así que no importa cuál sea tu estilo, tenemos algo para ti. Antes de sumergirnos en la locura musical de hoy, quiero recordarles que en nuestra tienda virtual Vibarfa Vip Music encontrarán backups, librerías y mucho más contenido para DJs y editores de música. Si estás buscando elevar tu juego, este es el lugar. Y hablando de elevar tu juego, tengo una oferta que te va a hacer saltar de tu silla. Así que prepárate, porque esto es grande. ¿Qué ofrecemos? Un backup masivo de más de 500 GB de música para DJs y miles de pistas con BPM perfectamente etiquetados. Desde los clásicos que nunca fallan hasta los últimos lanzamientos. Todo organizado en carpetas para que encuentres lo que buscas en segundos. ¿Por qué lo necesitas? Amplía tu biblioteca musical al instante y conviértete en el DJ más versátil. Di adiós a las horas de búsqueda y organización de música. Prepárate para cualquier tipo de evento, bodas, fiestas, clubes, lo que sea. Y accede a una colección que normalmente te costaría un ojo de la cara. Oferta exclusiva para nuestra comunidad. Precio normal del backup, 150 dólares. Precio especial para suscriptores del canal, 13 dólares. Precio super VIP para miembros de nuestra membresía, increíblemente a solo 7 dólares. Entrega inmediata vía Google Drive, descarga y empieza a mezclar. Pago fácil y seguro con PayPal o cualquier tarjeta de crédito o débito. Esta oferta es más limitada que el aforo de la mejor discoteca. Solo estará disponible durante el 2024. No dejes que se te escape la oportunidad de llevar tus sets al siguiente nivel. Recuerda, invertir en tu música es invertir en tu futuro. Con este backup, estarás listo para hacer bailar a cualquier multitud, en cualquier momento. ¿Estás listo para convertirte en el DJ que todos quieren contratar? Haz tu pedido ahora en Vivarfa VIP Music y prepárate para ver cómo tu carrera despega. No lo olvides, DJ Loco Cabana Perú y Vivarfa VIP Music, tu fuente número 1 para todo lo que un DJ necesita. Desde videoremixes diarios hasta backups masivos, te tenemos cubierto. Nos vemos en la cabina y no olvides darle like y suscribirte para más contenido explosivo.